Ay, 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 ay Caminamos entre las personas, tu cintura y mi mano se tocan Y susurran mientras nos ven pasar, creo que está mal, está mal Algo pasa cada vez que se entera, nubes negras vienen y vuelan El amor es una chispa de fuego, si se eleva, no te quema Tienen las aulas, tienen las armas, y al venir son cazadores Solo nos queda sobrevivir Baby, baby, hay lugares que no conocen Ellos se perderán porque ellos se den lugares Baby, escondete conmigo Hay lugares, hay lugares La luz alumbra nuestro escape Que digan lo que quieran, ya da igual Nos hunden todo el maldito tiempo Pero no hoy, no hoy Toma mi mano y nunca me sueltes Mi amor son cazadores, solo nos queda sobrevivir Baby, baby, hay lugares que no conocen Ellos se perderán porque ellos se den lugares Ven y escondete conmigo Ven y escondete conmigo Hay lugares Tienen las aulas, tienen las armas Y al venir, toma mi mano y nunca la sueltes Mi amor Baby, 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 hay lugares que no conocen Ellos se perderán porque ellos se den lugares Ven y escondete conmigo Hay lugares Dispararán, perseguirán Hay lugares Sabes que por aquí siempre eres tú Hay lugares Si morimos hoy, abrázame Sabes, para ti siempre soy yo Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!